De igual manera, el Ministerio de Educación brindó un informe sobre el trabajo realizado. El Ministerio de Educación brindó un informe sobre las afectaciones a los centros educativos, el personal docente que ha sido amenazado, secuestrado y torturado en algunos casos a nivel nacional, solo por el simple hecho de llevar el pan de la enseñanza. Hemos tenido seis docentes que han sido amenazadas de muerte en sus escuelas, en sus casas de habitación, tres trabajadores de la Delegación Municipal de León que fueron retenidos a la fuerza en el tranque del barrio Subteaba, un compañero guarda de seguridad del Centro Educativo Gabriel Amistral del Distrito 6 de Managua que fue golpeado salvajemente, el cual fue remitido a un hospital donde está siendo intervenido quirúrgicamente, producto de los golpes que recibió. Ha habido un atentado al delegado de educación del municipio de La Concepción de Masaya, al cual intentaron atropellar con un vehículo mientras circulaba por el municipio en labores educativas y ha sido saqueada, destruida, la casa de habitación de una compañera que se desempeña como conserje de la Delegación Municipal del MINED en Jalapa, Nueva Segovia. Hasta la fecha se contabilizan 23 personas del Ministerio de Educación que han sido amenazados y golpeados, asimismo nueve docentes que han sido secuestrados y 51 centros educativos con daños en su infraestructura a nivel nacional. Las profesoras Carla Elizabeth Luque, docente de educación inicial del preescolar, y la profesora Amparo López, docente de primaria, fueron amenazadas de muerte con mensajes que fueron dejados en la puerta del centro de estudio y además en esta escuela se rompió el candado de la misma y fue sustituido por otro candado que las personas encapuchadas y armadas llegaron a poner amenazando a los docentes que si dan clases van a ser objeto de violencia. Mientras la derecha golpista destruye, el gobierno sandinista construye porque trabaja en la conformación de nueve brigadas integradas por 80 compañeros que trabajarán en la rehabilitación y restauración de algunos centros de estudios. Ya tenemos registrados más de 50 centros escolares afectados. Nosotros ya estamos procesando la información recopilada de estos compañeros de infraestructura, ya estamos procesando la información de tal manera que vamos a proceder a hacer las compras, los materiales, ya estamos organizando también lo que son las brigadas de mantenimiento quienes van a realizar las reparaciones debidas para poder recobrar o restaurar las condiciones dignas de los centros escolares. A pesar de los secuestros, asedio y hostigamiento contra los docentes y personal del Ministerio de Educación, los maestros y maestras continúan con su compromiso firme dando la batalla para llevar el pan de la enseñanza a todo el territorio nacional. Nesma Rodríguez, Multinoticias.